No dice él en la Premiación Olímpica. Ríanse, ríanse. Bueno, no parece que van a ser premiados. Pónganse alegres. Entonces, es sencillo. Esto nos vamos a tardar aquí. Los que nos tardemos. En su rique, ¿qué se le va a tardar a 100? ¿Qué quiero decir? Ni vayan corriendo. Ni vayan corriendo y vayan lento. ¿Verdad? Gracias.